Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuenta se ha dado Que a la escuela he regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Hoy saqué un día sin historia Y me aprendí la memoria Mi clase diaria de inglés Tuví calificaciones Un poquito dormido en el mirador No te ves Mi salón está de fiesta Hoy saqué un día sin historia Y me aprendí la memoria Y así el pastor Mira Te trajimos Te regreso Por tu esfuerzo Por tu superación Por salir adelante Por superar las 26 operaciones Por ser un ejemplo de esfuerzo Por ser un ejemplo de rehabilitación Y es por eso que tenemos el trofeo especial de los elegidos ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Guau! ¡Gracias! Esto nunca lo había tenido ¡YA! ¿Y el trofeo que tengo allá, que usted me dio? Sí No lo, no lo he agarrado porque yo no les doy órdenes Coste Que usted me lo regaló para que lo cuidara Claro Y yo muy bien lo cuido Nomás me falta darle de comer Eso fue Muy bien ¿Qué te pareció este niño? ¿Qué le parece? Espectacular Gracias